Llegó el día en el que aprenderemos cómo mejorar esa velocidad de piernas para hacer trucos de freestyle más complicados y para ello os traigo un truco que os va a ayudar muchísimo para coger esta velocidad y para conseguir mejorar más rápido en el freestyle fútbol. Así que, ¡allá vamos! Los ejercicios que vamos a hacer hoy para conseguir esta velocidad de piernas nos va a llevar a aprender un truco de dos revoluciones. Es decir, un truco de dos revoluciones en el freestyle consiste en lanzar el balón, pasar dos veces la pierna, ya sea la misma pierna o alternando piernas, y volver a tocar el balón. Por lo tanto, vamos a aprender dos ejercicios que van a ser básicos, es decir, solo vamos a pasar una pierna, pero cuando los tengamos dominados, tendremos la velocidad preparada para conseguir este truco de dos revoluciones que os voy a enseñar ahora. El primer paso para sacar este truco es un truco básico que nos va a dar la velocidad en una de las piernas. En mi caso es la pierna débil, ya que para empezar a hacer este truco, empiezo por la pierna débil, que es la izquierda. Entonces el truco sería este. Os sonará el truco, puesto que es el half, es la versión mitad de un truco muy conocido que se llama hop, es decir, el clásico este. Pero, ¿qué pasa? Cuando hacemos el hop, ¿vale? Es decir, cuando golpeamos y pasamos la pierna, en vez de golpear con la pierna que pasamos, pasamos un poco más rápido la pierna para volver a tocar con la misma. Como podéis ver, yo lanzo y toco con la misma de nuevo. Un consejillo es lo siguiente, y es cuando lancemos la pierna hacia arriba, lanzar la rodilla más alto y encoger hacia el interior. Es decir, eso es. Ese movimiento hará que el balón se separe. De hecho, os recomendaría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Intentar lanzar y coger con la mano. Poco a poco vais cogiendo más velocidad, os vais asentando más en el truco, y por ejemplo podéis hacer varios. Ya cuando lo empecéis a dominar, hacéis varios, y como podéis ver, cojo cada vez más velocidad, y más velocidad, y más velocidad. Y eso me está preparando ya para hacer el truco. Pero para ello hay que hacer otro segundo truco, también básico, sencillo, para poder lograr el truco conjunto que para mí me encanta y es una locura. El segundo paso, el segundo truco para conseguir velocidad en la otra pierna, ya que con el truco anterior hemos conseguido velocidad, en mi caso, en la zurda, pues ahora vamos a coger la velocidad en la pierna derecha. Para ello el truco que vamos a hacer va a ser el siguiente, y es, vamos a lanzar el balón arriba y saltamos, es decir, saltamos, sencillo. Ahora entenderéis por qué, ya que para conseguir el truco este, lo que vamos a hacer es, a la vez que saltamos, pasamos la misma pierna. Saltamos, y pasamos la misma pierna, es decir, lanzamos como la inercia con la rodilla izquierda, pero pasamos en este caso la pierna derecha. Con ello también vamos a ir cogiendo velocidad en el salto y en el paso de pierna. Por lo tanto, al igual que os he dicho antes, intentar hacer luego cuando lo dominéis, hacer varios, ¿vale? Y un consejo muy importante para esto es lo siguiente, y es lo mismo, levantar la rodilla alto e intentar que este movimiento de salto sea muy rápido, ¿vale? Sea muy rápido y la altura a la cual lancemos el balón sea más o menos a la altura de la cintura. Al igual que en el truco anterior, que no lo he dicho, también lanzar el balón a la altura de la cintura para pasar la pierna y golpear. Y ya con esto, si más o menos lo estáis viendo, ya tendríamos el movimiento para sacar la doble vuelta al mundo. Como veis, estamos cogiendo velocidad a través de trucos básicos, es decir, no estamos haciendo un truco muy difícil para conseguir velocidad en pierna, sino estamos haciendo trucos básicos, pero que nos está dando esta velocidad para posteriormente lograr el truco que a mí personalmente es de mis favoritos. Y pues eso, ahora os explico cómo lo juntáis. Y bueno, ya hemos llegado a un punto en el cual hemos cogido la velocidad y por lo tanto estamos listos para hacer este truco de dos revoluciones. Una cosa muy importante que os digo siempre es construir vuestro freestyle o cualquier deporte que hagáis de abajo arriba. Es decir, no queréis hacer algo muy difícil sin tener la base dominada. Por ello os explico estos trucos básicos para poder hacer los trucos difíciles. Y entonces, como hemos visto previamente, hemos lanzado la pelota y hemos cruzado a la izquierda rápido, ¿vale? O sea, lanzado y la pelota todavía estaba arriba. Como podéis ver, la pelota todavía está arriba. Y es ahí cuando vamos directamente con el movimiento de rodilla a saltar con la otra. Como podéis ver, es una conjunción de ambos trucos y es muy bonito, muy espectacular. Y prácticamente, a cámara lenta lo voy a intentar hacer. Es muy sencillo y ya es un nivel medio avanzado que, como os digo, os recomiendo tener lo básico. Si os queréis meter en este truco al 100%, pues eso, para construir poquito a poco, de menos a más. Y poco a poco iré haciendo tutoriales más complicados para conseguir mejorar aún vuestra velocidad. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido y que aprendáis, pues eso, un poco más del freestyle. Ya que, pues es uno de mis objetivos, que con estos vídeos aprendéis los trucos básicos y vayáis mejorando y evolucionando en el freestyle. Y eso, en los comentarios dejadme cualquier cosa más que queréis que os dé consejos. Es decir, ahora mismo os he dado consejos para conseguir velocidad en las piernas. Pero a lo mejor queréis otro tipo de consejos, pues para aguantar más. O para controlar el balón con la cabeza, o cualquier otro consejo que queráis. Dejádmelo en los comentarios, dadle al botón de like, ya que os lo agradecería mucho. Y vuestro apoyo es lo mejor, os ha sido los mejores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!